Esta grúa cuenta con tecnología de última generación, fue traída desde China, tiene 400 caballos de fuerza y posee una capacidad de carga de 260 toneladas para atender las 50.000 toneladas que anualmente se movilizan en ese puerto del Caribe Sur. Con el corte de cintas se inicia oficialmente la puesta en funcionamiento de la grúa, que agilizará el proceso de carga y descargue de embarcaciones, el cual se hacía con maquinaria de hace 50 años. De igual forma, en la actividad se realizó el relanzamiento de la línea naviera Nicaragua Shipping Enterprise, que a través del barco Augusto C. Sandino ya hace viajes a otros puertos de Centroamérica y el Caribe con capacidad de hasta 1.650 toneladas de carga. Lo que hay ahorita es un proyecto de realizar una ruta corta en lo que es Centroamérica, estamos haciendo los estudios de mercado de viabilidad de la ruta, posiblemente entre Moín y lo que sería Manzanillo en Panamá. Esto sería absolutamente novedoso porque no hay una línea naviera que te ofrezca un servicio de lo que es Panamá vía Atlántico. Con la labor de esta línea naviera se facilitará el proceso de exportaciones e importaciones hacia y desde el Caribe por el río Escondido, que está en proceso de dragado. Un tema más interesante porque son transversales para nuestra economía, definitivamente, para el comercio internacional, para el intercambio de mercancías que es lo que goza Nicaragua. Esperemos que este relanzamiento de la naviera nicaragüense sea una gran oportunidad para relanzar también nuestras relaciones económicas y comerciales, fortalecerlas, ampliarlas. En esta zona del país operan empresas bajo el régimen de zonas francas que procesan aceite de palma y anuncian inversiones para crecer sus exportaciones que ahora se podrán hacer con mayor facilidad. Tienen empleo en el área industrial y tienen empleo en el área rural y estamos previendo que para los próximos dos años, tres años, van a estar construidas dos plantas más. De igual forma, se realizó una importante inversión para mejorar las condiciones de esta parte del puerto Arlencio en el Caribe Sur de Nicaragua. Con imágenes de Agenoro Bando, les informó Jimmy Altamirano.